Bien familia, pues vamos a preparar hoy rollito vignamita frito Esto lleva unas 20 oleas de papel de arroz, bueno, coméis lo que os apetezca, 10, 15, lo que queráis 300 gramos de carne de cerdo picado, 25 gramos de zanahoria rallada, 50 gramos de fideos chinos 100 gramos de cebolleta o cebolla, yo le cuento cebolla 1 huevo, media cucharita de sal, media cucharita de azúcar, brote de soja, pimienta ajos, 2 ajos y para acompañar después vamos a hacer una salsa no chang, ya iré explicando Bien, pues tenemos aquí lo que es la carne, los fideos le hemos, bien, me está olvidando una cosita, hay que echar una cucharadita de esto, de esto es salsa de pescado, no sé si lo veis, sí, vale, y el arroz, lo que los fideos lo he tenido 15 minutos en agua y después le he cortado en trocitos pequeños, lo veis, no, bien, pues lo vamos a echar, aquí, vamos a echar todos los ingredientes, echamos también la cebolla, los ajitos picados y la zanahoria, bien, media cucharadita de azúcar, vamos, media cucharadita de sal y una cucharada sopera aproximadamente, un y media, dos, sí, vale, con esto es suficiente y vamos a, a una cosita que me se olvidaba, vamos a echarle lo que son brote, brote de soja, de acuerdo, y seguimos, bien, ponemos un huevo y pimienta al gusto y ahora vamos a mezclar todo muy bien, con las manos, limpia, bien, pues ya hemos dado el huevo, como hemos dicho antes, las hojas, las hemos movido bien con las manos, bien limpias, vamos a tapar con papel film y lo vamos a meter en la nevera, pues unos 15 minutillos, mientras que preparamos lo demás, bien, pues estas son lo que son las oleas de arroz, cogemos una brusita, que no lleve tanta agua, eh, un poquito menos de agua, un poquito menos de agua, y ponemos en un plato, así lo hacemos con, yo voy a hacer unas 10 aproximadamente, de acuerdo, lo ponemos en este plato, que no se ve, y vamos a hacer, vamos a seguir, que no lleve mucha agua, poquita, bien, pues mayormente, ya está, es una día aproximadamente, hidratada, y se hace, pues, muy sencillo, ahora ya veráis que no se pega del todo, eh, para que a la hora de doblar y rellenar, no se rompa, bien, pues, ahora empezamos con el relleno, le hemos dado la vuelta, mirad como sale perfecto, eh, porque tiene más agua, cuesta más trabajo, bien, pues, con una cucharadita, voy a hacer una para que veáis como se hace, por ahí, se ve, avejino, maravilloso, doblamos, ahora cogemos, doblamos aquí, doblamos aquí, y seguimos, ahora, con un poquito, muy poca agua, juntamos aquí, y así lo hacemos con todas, hacemos otra, bien, voy a hacer más grande, más pequeña, como queráis, de acuerdo, más grande, ya es al gusto vuestro, lo abramos, para adentro, este igual, ahí hacia adentro, un poquito de agua, lo podéis hacer hasta con el dedo, eh, pues, la brosa coge mucha agua, y voilà, bien, pues, ya le hemos puesto el aceite a fuego medio, vamos a hacer doble frito para que esté más crujiente, eh, lo vamos a tener de cinco a seis minutos, eh, freyendo, lo vamos a sacar, después bajamos el fuego un poquito menos, eh, lo ponemos un tres por ahí, ahora mismo está un cinco, y lo tenemos unos tres minutitos más, aproximadamente, que se vea doradito, bien, pues, ya lo tenemos ahí, como estáis viendo, a fuego medio, lo vamos a tener unos cinco minutos, aproximadamente, lo sacamos, reservamos, y después lo vamos a tener unos tres minutos, eh, a fuego máximo, eh, esto es para que, se llama doble frito, para que cruzca mejor, al comerlo, clac, clac, ahí lo tenemos, a fuego medio, y después unos cinco minutos, y después, a fuego máximo, o al siete, aproximadamente, eh, ahora está un cinco, y luego tendremos unos tres minutitos, hasta que estén bien doraditos, bien, pues, hemos subido, hemos subido lo que es el fuego, y ahora vamos a poner unos tres minutos a fuego muy fuerte, el doble frito, para que cruza bien, tres minutos, bueno, lo vais viendo, de acuerdo, eh, lo vais viendo, si veis que lo que es la, lo que es la masa, empieza a echar burbuja, es que está muy, muy caliente, bajamos un poco, de acuerdo, bien, así quedan los rollitos, y ahora voy a preparar lo que es la salsa, de acuerdo, bien, pues, vamos a hacer la salsa, NUOT CHAM, esto lleva, eh, salsa de pescado, eh, cuatro cucharaditas, cuchara grande, perdón, eh, azúcar, cuatro cucharadas, zumo de lima, cuatro cucharadas, agua caliente, cuatro cucharadas, dos dientes de ajo picado, de ajo picado, y chile, pero yo no voy a poner chile, yo le voy a poner una guindilla, una guindilla abierta, una pequeñita, de acuerdo, bien, echamos las cuatro cucharadas, una, dos, tres, cuatro, y una de regalo, vamos a poner el azúcar, uno, dos, tres, y cuatro, y ahora vamos a, a moverlo bien, de acuerdo, hasta que se disuelva lo que es el azúcar, bien, cuatro cucharadas, de la salsa de pescado, dos, tres, cuatro, y un chorroncito, seguimos, bien, vamos a poner la, la lima, a ojo, un poquito más, listo, y ahora ponemos, echamos el ajo, lo tiene para que picado, y movemos, todo lo mejor posible, y la vamos a poner uno pequeñito, medio, la vamos a poner, ahora si no va a picar mucho, y volvemos a mover, y ya está lo que es la salsa no chan, seguimos, familia, pues ya están terminados los rollitos de estilo Vietnam, vietnamita, y aquí tenemos, pues, la lechuguita, que, para qué sirve, pues, ahora lo vais a ver, vamos a poner aquí, aquí otro, y otro aquí, bien, bien, lo ponemos aquí, podéis, si lo queréis entero, entero, o, por la mitad, mira, mira qué delicia, lo ponemos aquí, y otro aquí, vamos por el siguiente, vamos a cortarlo, esto está, lo probemos, lo probemos el otro día, y es una delicia, bien, pues, esta es, la salsa, como he dicho, y ahora, cogemos un poquito, y echamos, ahí, y a comer, pues, ya está terminado, lo que es, los rollitos, vietnamitas, y, bueno, espero que os haya gustado, el, la receta, y que aprovechen, que yo me lo comeré, hasta luego,